¡Ja, ja! Te dije que volvía con una película diferente. ¡Mendes! Y meneame esa chapa, y muéveme esa chapa, chap, 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 y meneame esa chapa, y muéveme esa chapa. Queradilla que es el boss, todo el mundo lo sabe, que tiene la más dura pa' formar el bandida ajena, chica atrevida, de estilo bien sexy, matando en el área como también mata a Messi. Tuma, dale, prende y arranca, Tuma, dale, prende y arranca, Tuma, dale, prende y arranca, y acelera, y acelera, y acelera. Tuma, dale, prende y arranca, Tuma, dale, prende y arranca, Tuma, dale, prende y arranca, y acelera, y acelera, y acelera. Meneame esa chapa, que hace que me lo gozo, con este nuevo ritmo que está bien pegajoso, muétele hasta abajo, dale, rebolea, mueve la cintura y empezamos el gatilleo. Gatilleo, y gatilleo, y gatilleo, y gatilleo, gatilleo, y gatilleo, mueve la cintura y empezamos el gatilleo. Y mami vente pa' acá que te voy a dar lo tuyo, y muéveme esa chapa, esa chapa, esa chapa. Y mami vente pa' acá que te voy a dar lo tuyo, y meneame esa chapa, esa chapa, esa chapa. Tap, 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 y meneame esa chapa, y muéveme esa chapa. Muchos la tratan de igualar, cuando está abajo le mete al perreo, no trates de disimular, se vuelve loco con el gatilleo. Y gatilleo, y gatilleo, y gatilleo, 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 y gatilleo, y gatilleo, y gatilleo, 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 gatilleo. Toma, dale, prende y arranca Y mueveme esa chapa, mueveme esa chapa Toma, dale, prende y arranca Atrás, 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 atrás Toma, dale, prende y arranca Y mueveme esa chapa, mueveme esa chapa Toma, dale, prende y arranca Métale adelante, métale adelante Y mueveme esa chapa, mueveme esa chapa Metele, 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 metele Metele delante, metele delante Muchos la tratan de igualar mi xi at bajo le metí al perreo o traté de disimular se vuelven locos con el gatilleo Y gatilleo y gatilleo y gatilleo 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 Y gatilleo Y gatilleo Y gatilleo Gatilleo yo te lo dije Que me iba a poner pa' el demo Menes Con Rizal Pride En los botones En los botones Flow Records En la casa, baby